Hola amigos soy EnigmaFerry y estoy feliz de que estés hoy en mi canal hoy te vengo a dar un tutorial o te vengo más a ayudar para que tú sepas cómo crear tu cuenta o tu correo electrónico con el dominio arroba est.med.go.cr si sos estudiante y eres de costa rica y viste esta noticia que salió hoy 21 de abril del 2020 el ministerio de educación pública sacó una guía para estudiantes que tienen que crear su correo electrónico con este dominio muchos no supieron hacerla y a mucho nos costó pero yo hoy les vengo a ayudar a ustedes a crear su cuenta para que se les haga menos difícil tener que leer la guía mientras están haciendo su cuenta muy fácil único material que ustedes tienen que tener el teléfono y obviamente acceso a internet entonces yo hoy les voy a explicar cómo ustedes pueden crear su cuenta con el dominio arroba est.med.go.cr quédense en este vídeo para saber más hola chicos cómo están ahora sí vamos a empezar con lo nuestro nosotros vamos a ir a chrome específicamente y chicos les va a dar una aclaración no lo hagan por computadora porque en computadora les va a aparecer una página diferente no les va a aparecer la página del med entonces nosotros nos vamos a ir a chrome y esperamos a que cargue nuestra ventana y nosotros vamos a ir aquí y vamos a poner este está este enlace o este link y van a poner http ponen dos puntos dos barras inclinadas ponen bueno aquí yo lo tengo ya entonces nada más le pongo aquí otra barra inclinada y espero que cargue y como yo ya tengo una cuenta voy a utilizar una de ejemplo entonces yo voy a agarrar un número de cédula que no conozco digamos que voy a poner 11911 0162 ese es mi número de cédula entonces 0163 voy a poner entonces voy a poner arroba est punto med punto geo punto cr chicos es esencial que tengan este este dominio perdón se me abrió algo que no tenía que abrirse este dominio chicos es esencial arroba es punto med punto geo punto cr porque eso es lo que ustedes tienen que tener para que creen su cuenta después de que tienen este chico se le van a dar a ustedes a siguiente en contraseña ustedes van a poner la letra en mayúscula y van a poner su fecha de nacimiento en mi caso yo nací el 15 de julio del 2001 entonces yo voy a poner 15 de julio del 2001 y por último van a poner un asterisco ese asterisco es obligatorio que lo pongan entonces le dan inicial sesión entonces dicen que la cuenta es su contraseña no es correcta si no recuerda su contraseña poder establecer la hora bueno en ese caso yo no puedo crear una cuenta entonces ustedes van a tener que poner o agregar esa contraseña como les dije la de mayúscula su fecha y un asterisco al final entonces les voy a enseñar otra vez como es una de mayúscula yo nací el 15 del 07 del 2001 y un asterisco esa es su contraseña porque tiene que ir con un asterisco entonces luego les explico lo demás para que ustedes sepan cómo cómo y qué deben de hacer después amigos después de que ustedes hayan puesto su número de cédula con el dominio arroba es punto me punto que o punto ser y después de que hayan puesto su contraseña que era su fecha de nacimiento con ceros y el año con el asterisco les va a aparecer esto aquí en contraseña actual van a poner la contraseña que pusieron anteriormente entonces si usted nació un 15 de abril del 2004 entonces usted va a poner el 15 el 15 0 4 2 0 0 4 en 2004 y el asterisco y aquí tiene que poner en contraseña nueva en contraseña nueva tiene que ir por lo menos una letra minúscula una letra mayúscula números un punto o un asterisco igual vuelven a confirmar su contraseña en el espacio de abajo y le dan iniciar sesión ok chicos algunos les va a aparecer este recuadro ok este recuadro les va a aparecer entonces ustedes van a ir donde dice española si les aparece en español argentina lo cambian y le dan a español españa después de que le den español españa siempre va a venir por defecto este international day line west eso lo van a cambiar por américa central central américa va a aparecer el perdón es central américa y van a tener que cambiarlo a ese formato porque no puede estar en esa hora después de que lo cambian a central américa le dan guardar amigos después de que ustedes ya llegan aquí les va a aparecer este correo a los que entran después de que vean este vídeo van a tener tres correos más del ministerio de educación pública para que ustedes puedan visualizar su correo van a venir a las tres rayitas y este que está aquí arriba estoy aquí esto es el correo ven ese es el correo y este es mi correo porque yo ya lo cree entonces esto es todo amigos perfectísimo ya ustedes saben cómo crear su correo y listo entonces cuando sus profesores les pidan el correo usted nada más le toma un screenshot y le manda esta esta franjita de aquí con su correo y eso es todo lo que ustedes tienen que hacer para crear su cuenta del medio amigos espero que se les haya hecho súper fácil crear esta cuenta con este tutorial espero que les haya gustado muchísimo si de verdad les ayudo regalen un like suscribanse porque para este año tengo proyectos muy grandes en la música y si quieren conocerme más pues aquí abejita en la descripción les dejo mis redes sociales espero que les haya gustado el vídeo de verdad y espero que se les haya facilitado lo que fue crear su cuenta con este dominio del MEP no pensaba hacer este vídeo pero como mis compañeros estaban muy enredados con esto y nos estábamos estresando todos pues me vi la necesidad de hacerlo para que ustedes también sepan cómo crear su cuenta con este dominio espero que les haya gustado muchísimo este vídeo denle like suscribanse y si quieren comentar y darle un comentario lindo háganlo muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima bye